¿Está pasando la fluya? ¿Está quitando? Espera, te digo. Ya, ya. Esto que se hace. Mira, está gris, ¿no? Si, pero es para que la panola roja. ¿Eh? La panola roja. ¿Qué? ¿Se ha quitado? ¿Se ha quitado? ¿Se ha quitado? ¿Se ha quitado? No, y si la menos pinta se ve bonita. ¿Se ha quitado? 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 ¿Se ha quitado?